El objetivo de nuestra comparecencia hoy es doble. Por un lado, queremos presentaros las bases del acuerdo de país sobre energía que vamos a proponer, pero también hacemos la comparecencia porque entendemos que las políticas de cambio climático y energía tienen que ir tomando el lugar que se merecen o el lugar de importancia que entendemos que tienen. Porque, bueno, a estas alturas es evidente que estamos ante un reto civilizatorio y dos de las cuestiones, dos de los vórtices de este reto civilizatorio son la política climática y la política energética o la cuestión energética. Y además las dos están vinculadas entre sí porque todos sabemos que la política energética o que nuestro sistema energético está basado en la quema de combustibles fósiles, en más de un 80%, y que ese mismo 80% es la cuota de influencia que tienen las emisiones de efecto invernadero sobre el cambio climático. Entendemos, por lo tanto, que es un asunto central y que debe empezar a ocupar el lugar que se merece. También tenemos la cuestión de que los combustibles fósiles tienen otra característica, que es que son finitos y algún día se van a terminar. Entonces, bien sea por una cosa, bien sea por otra, debemos hacer los cambios de manera urgente y con pasos decididos y con una hoja de ruta clara. Como decía Fati Birol, el presidente de la Agencia Internacional de Energía, es importante abandonar los combustibles fósiles antes de que ellos nos abandonen a nosotros. Decía también, o decía también Oskera, que tenemos poco tiempo, según la mejor ciencia, según toda la ciencia disponible, el IPCC, etcétera, nos dicen que tenemos una ventana de oportunidad escasa, que en unos pocos decenios esta transformación tiene que estar hecha, y que las decisiones más importantes hay que tomarlas ahora para ir implementando de manera rápida nuevas políticas energéticas que tanta afección tiene sobre la cuestión climática. Y también tenemos la sensación de que partimos de un tiempo perdido, digamos. Las políticas públicas, tanto energéticas como climáticas vascas, no nos han dejado en buen lugar. Antes se hablaba de los resultados. No ha habido un despliegue efectivo de energías renovables. Seguimos teniendo una dependencia gigantesca del más del 90%. Y, bueno, pues las emisiones de gases de Fénil y Invernadero apenas han descendido en los últimos años. Y, de hecho, últimamente, a la par que crece la economía, están creciendo las emisiones. Por lo tanto, partimos de un escenario particularmente complicado, digamos. Somos conscientes de ello y desde Euskal Herria Bildu lo que decimos es que hay que dar un impulso político. Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, ese empuje, esa búsqueda de acuerdo estratégico de país porque hay que involucrar a todos los actores y a todos los sectores. No solamente a los políticos, sino también a los empresariales, a los sindicales, a diferentes movimientos y, en general, a toda la población porque las afecciones de los cambios en la energía afectan a todas y cada una de las personas de este país. Bueno, decíamos que los principios del acuerdo de país sobre la energía están ya registrados en el Parlamento de Gasteiz y que también hemos tenido ya contactos con diferentes partidos para ver el recorrido que puede tener esto. Que para nosotros entendemos que es importante que lo tenga. Por hacer un resumen rápido, cuatro cuestiones o cuatro hitos que queremos remarcar de esta propuesta de acuerdo. Lo primero sería hablar de los objetivos. Nosotros entendemos que si no ponemos un horizonte, un objetivo claro, vamos a hacer políticas erráticas y entendemos que ese objetivo tiene que ser que para el año 2050 nuestra economía, nuestro metabolismo energético sea neutro en emisiones de carbono. Y eso, a nuestro entender, nuestra posición de partida, es que esto pasa por el abandono completo de todos los combustibles fósiles, no solo carbón y el petróleo, también el gas, antes del año 2050. En un abandono progresivo, pero decidido, de estas fuentes energéticas. Lo segundo sería acordar una hoja de ruta integral, porque esto evidentemente supone unos cambios inmensos en nuestra sociedad y para ello proponemos la creación de un panel de expertos para que analicen y para que vayan concretando las propuestas, la hoja de ruta, la secuencia y los hitos que debemos cumplir de aquí al 2050, que tenemos ese objetivo. Entendemos también que a la par de ello hay que abrir un gran proceso participativo en el que se dé cabida a diferentes actores de nuestra sociedad. Y, bueno, una vez que se redacte esa hoja de ruta para la que nosotros entendemos que podemos dar un plazo de un año, pues, bueno, a partir de ahí podemos empezar a hacer el siguiente salto, digamos, que sería firmar un compromiso político de que el resultado de esa hoja de ruta, de ese análisis de lo que hay que hacer en el futuro, bueno, pues, lo vayamos a cumplir. Nosotros tenemos esa disposición de fijar el objetivo, que se haga la hoja de ruta integral, firmar el compromiso político para que no esté sujeto a los vaivenes del día a día y el cuarto punto sería la implementación de lo que salga de ese análisis. Entonces, esa implementación, evidentemente, tendría una secuencia con objetivos intermedios, con tareas, digamos, para todos los sectores, tendría, bueno, una implicación en todas las políticas, porque la política energética, a medida que es precursora de todo el resto de actividades, pues, va a tener afecciones en el primer sector, en la movilidad, en el urbanismo, en la planificación territorial, en la planificación industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas serían un poco las bases de la propuesta de acuerdo. Y, para terminar, quería decir que, bueno, entendemos que enfrentar este reto es, bueno, lo mejor que podemos hacer es intentarlo hacerlo como reto de país. Entendemos que la lucha contra el cambio climático y la gran transformación en el área de la energía que se tiene que dar es un reto que va a ser complicado, que va a traer dificultades, pero a la vez es un reto que podemos convertir en una oportunidad de transformación. Y, si conseguimos que se implique y que entienda la importancia del tema, toda la gente puede ser algo, un proceso muy interesante a hacer entre todos, ¿no? Tenemos que empezar a imaginar cómo vamos a movernos en el futuro sin petróleo, cómo nos podemos calentar sin gas, cómo van a ser todas las cuestiones cotidianas en las que la energía está presente y apenas le damos importancia, ¿no? El reto es enorme, es tan grande como inaplazable. Entonces, bueno, entendemos que se lo debemos a las siguientes generaciones y en este sentido, pues nuestra voluntad es inequívoca, ¿no?